Bienvenidos, en esta ocasión les traigo un video un poco distinto. Vamos a aprender a hacer un abaco, pero no es cualquier abaco. Este es un abaco inspirado en el abaco soroban. Es un abaco japonés, un instrumento japonés, utilizado para el conteo y en base a ciertos algoritmos se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, algunas operaciones aritméticas, y es muy utilizada por las personas con debilidad visual o con ceguera. Entonces, la versión que yo les traigo es un poco distinta porque permite que las cuentas se mantengan arriba, sean fácilmente manipulables, de alguna manera que las personas que están manipulando permitan que a otras personas observen cuál es el procedimiento que están llevando a cabo, y entonces pueda ser de alguna manera un abaco con fines didácticos. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hice y ojalá que les guste, que les sea de utilidad, y pues déjenme sus comentarios. ¡Gracias! 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 Y este instrumento permite que mientras una persona manipula de un lado, la otra pueda verlo o tocarlo del otro lado y saber qué está pasando! Entonces, espero que les haya gustado esta idea y pues escríbanme si tienen alguna otra idea, algún otro proyecto que quieran que llevemos a cabo, pues adelante. Somos todos oídos. Saludos y suerte en sus proyectos.